¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla, como es obvio, es labio rata Y primero que nada, en este episodio, si se calla el perro de la calle Vamos a cambiar el equipo ¿Por qué vamos a cambiar el equipo? Porque seguramente tengamos cosas mejores Así que vamos a analizar, objeto de la cabeza, no sé qué ¡Oh! Vale, vale Vamos a ver ¿Esto qué es? Esto es lo del torso Nada Vamos a ponerle algo nuevo en la cabeza 17, es que la que tenemos da 17, loco A ver, 16, tal, 23 Un sombrero elegante Bueno, elegante, mi concepto de la elegancia es un poco diferente Pero bueno, nos vamos apañando He subido un poco el volumen del juego, un poco bastante, no os voy a engañar Porque ya sabéis que esta serie es de testeo de audio Entonces, ya que solo tiene 3 leaks Pues aprovechamos y hacemos pruebas de audio, cuantas más mejor Vale, aquí ¿Qué más se le puede poner? Madre mía Esto Estamos dando un salto de calidad un tanto asombroso Cuanto menos 14 Vamos a ver qué más pillamos, qué más pillamos, qué más tenemos No tenemos la gran cosa, la verdad Así que de ahí nada A ver, de espalda De espalda, ¿dónde sale lo que tenemos? Ahí ponía que teníamos 17, pero no vemos un cambio En cuanto a defensa, ¿no? A ver, mano dominante tal Ah, vale, esto es para las armas Que pronto me gustaría tener otra arma, la verdad Vale, de arma O sea, de piernas vamos bien No tenemos la gran cosa tampoco Vale, aquí tenemos las espaditas Pero tampoco la gran cosa, la verdad Cara tal, vale Yo creo que así Este nuevo casco igual Es un poco una salvajada No tenemos algo mejor Por ahora es el mejor casco que tenemos Vamos a ver qué tal se ve este man No tiene nada Y el casco Cabeza Hemos puesto esto ¿Y por qué no se le ve? Lo tenemos equipado Igual hay que desequiparse la máscara A ver ahora No No se le ve la máscara Pero en teoría la tengo equipada No se, gente Luego se preguntan De por qué La gente critica este juego Si tiene bugs WTF En la cabeza hemos puesto esto Pero no se ve O sea, lo vemos en este menú Inspeccionar Bueno, si ni siquiera en el propio menú aparece O sea, le damos a la pausa Equipo tal Y no se le ve Confiamos en que lo lleva puesto Sin más Confiemos Vale, teníamos la licencia del burro ¿Cómo que necesito el certificado? Si ya me lo saqué Ya me lo saqué Guardamos la partida Vale, vale, vale Tenemos licencia de De chupacabras Pues lo dejamos aquí En el anterior episodio, gente Y por cierto Ya sé que llevo días Sin grabar Biorratan O sin hacer directo Pero es debido A una serie de cosas Os la voy a contar Pues no debería Porque la vida privada De la gente Pues no es plan de contarla Pero bueno Imagino que todos Sabéis lo que es una adicción Ya sea tabaco Ya sea A los puerros O lo que sea Pues bueno Yo siempre he sido Bueno, siempre he sido Los últimos Tropecientos años De mi vida He sido adicto Al tabaco Y ahora pues Lo estoy intentando Sustituir por algo Más suave Como Como hace Alex el capo Que tiene una Vaporeta de esas Pues eso es lo que Estoy haciendo yo Pasa que Yo contaba Con que esa mierda Iba a tener Algo que te ayude A progresar En cuanto a Reducción De De cantidad Y pasa que Lo que te venden Por Amazon Como en Amazon No se puede Vender Nicotina En sí Pues Este Sin nicotina Así que tener La vaporeta Esa y nada Es básicamente Lo mismo Así que en eso Ando Poquito a poco Intentando Dejar esa mierda Que ya me ha hecho Bastante daño Y pues Intentar sustituirlo Pues por vapor De este De Que en realidad No hace daño A alguno A ver Siempre hay gente Que dice Que el tema De la vaporeta Igual Tiene su adicción También Vale O sea Tiene sus sustancias Adictivas Para que sigas Pero no Ya os digo Yo Que he probado La La vaporeta Esta Y es como Fumar Nada Cero Así que Eso Adicción No tiene En caso De que El Si Que se Le ponga ¿Qué es esto? Súbete Y corre Lo más rápido Que puedas Vale Lo intento Corres como el viento Pues eso Las vaporetas Estas Si eres adicto Al tabaco Tú le das Una calada Y eso No Te ayuda En nada Te ayuda Mentalmente A creerte Que te estás Fumando Tabaco Cuando no estás Fumando Nada más Que vapor De agua Entonces Creo que voy a tener Que comprar Nicotina Líquida Para mezclarlo Un poquito Y poco a poco Ir reduciendo Esa cantidad Pero vamos Que en cuanto A gasto Económico Anual Imagino Que va a ser Muchísimo Menos El mantener La vaporeta Esa Que el tabaco El tabaco Es que Es Una droga Muy mal ¿Por qué? Porque tú Si eres fumador A nada Que te pase Algo negativo En la vida Vas a fumar 300 veces más Sin darte cuenta Vas a estar Cigarro 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 Otro Otro Y al final Te estás jodiendo más Aparte de Lo que te esté pasando En la vida ¿No? Por ejemplo Que tu abuela Se te muere Pues te entras En En ansiedad Y con ansiedad ¿Qué haces? Pues fuman más Y al final Pues es un gasto Increíble Vale Sincronizamos las pinzas Así que en eso estoy Gente Intentando Cambiarme Y Pues eso Sé que tampoco Tampoco es sano Pero Pero si el tabaco Tiene 80 sustancias Que te pueden dar cáncer Pues la vaporeta Digamos que tiene una Entonces las posibilidades Son mínimas Y eso pues al principio Quise hacerlo hace tiempo Pero es que Tuve un familiar Que me dijo Que Esto no es una excursión Que las vaporetas Son peores Que el tabaco normal Que fue cuando empezó Todo La moda Esa de las vaporetas Que yo decía Digo Eso no será más sano Que el tabaco Y tal No sé qué Y dijeron que no Y digo Bueno Pues yo voy a seguir a lo mío Y luego pues Investigando un poco Y tal Pues te das cuenta De que Tampoco es sano Pero Más sano Que los otros Y eso Eso seguro Aparte de eso Que se puede usar En cualquier lado O sea Que si Se puede usar En cualquier lado Por algo será Vale Lo que el viento Se llevó Consigue la bobina De la cometa Ah vale Si estábamos aquí Al lado Ah Lo que pasaba La única pegada Que teníamos En esta misión Es que no sabíamos Como trepar A la montaña No Así que lo he dicho Gente Espero vuestro apoyo En ese sentido Aparte eso Que Espero ahogarme menos Cuando haga vídeos Mucha gente Ya se habrá dado cuenta De que no estaba Tampoco En mis mejores momentos Porque veis Un tutorial De De configurar Por ejemplo Un mando de estos De Isis MX Y veis que me ahogo Al agacharme También me ahogo Me ahoga Cada rato Entonces Como que ese cambio Ya empezaba a ser necesario Vale Dijimos que en esta misión No había Como Subir ahí arriba Así que vamos a pasar De esta misión Yo lo siento mucho A ver Donde hay Misiones principales Muevete hacia un enemigo No se que Ah pero esta ya son Las completadas Misiones principales Vale Árbol de la vida Destino del mundo 1-4 Ah Derrota a los devoramundos Conquista a las tribus rivales Captura a los puestos De avanzadas rivales El arca Al arca Se nos coló Este Este man El people A nuestra nave Nodriza Y le quiero Le quiero Soltar No quiero que venga No le conozco Bueno Vamos a intentar Hacer lo principal ¿No? Del videogame Por cierto Esto se estará grabando bien Imagino que ahora El audio del juego Lo estaréis gozando Y flipando Voy a bajar un pelín más Es muy difícil Encontrar el equilibrio Vale ¿Dónde nos manda esto? No nos manda a ningún lado Derrota al devoramundos Y Calla man ¿Y dónde nos manda Esta misión? ¿Aquí? No Es que no nos manda a ningún lado Y como no nos manda a ningún lado Cambiamos Banco de ropa Ponía Pudiera ser Ah Banco de mejora de ropa Comerciante de ropa Comerciante No sé qué De pelea Tal Vale A ver mapa Secundarias Secundarias Completado Principales Vale Vamos a hacer esta Yo que sé Todo lo que sea principal Lionel me sirve Luego aparte El tema De la Vaporeta Esa que os he comentado Dura muchísimo más Que Que los cigarros Normales Que más obvio Vale ¿Habrá daño de caída? Supongamos que no Debería haber cogido El murciélago Para planear Pero bueno Nevermind Corre rata Corre Y lo he dicho Yo ahora mismo En vez de pausar el directo Hago así Bueno directo el vídeo Hago así Y apañado Como os he dicho Esto todavía No tengo nicotina Que es lo que te engancha Del tabaco No No tengo nicotina Así que estoy Fucked Pero El simple hecho De De usar La vaporeta Pues ya Te Te Intenta Confundir un poco El cerebro Y engañar Haciéndote Pensar Estás fumando Cuando en realidad Es Vapor Pero bueno Sirve Si por ahora Estoy bien Porque ya sabéis Que ese tipo de cosas Pues afectan mucho A lo que es la moral Ya O sea Tu a un Drogadicto De lo que sea Ya sea de tabaco Ya sea de Cualquier sustancia Si le quitas la sustancia Pues le tumbas Le tumbas en depresión Y es lo que me ha pasado A mi Siempre que he intentado Dejar El tabaco Así que niños No fuméis Porque luego Para salir Es muy jodido Es muy jodido Y seguramente No vais a poder solos O sea Tu no te vas a levantar Un día Y vas a decir Me apetece Dejar de fumar No Al contrario Tu te vas a levantar Un día Y lo primero Que te va a pasar Por la cabeza Es Donde está Mi cigarrillo Así que gente Nope Y yo imagino Que Pues le pasará Lo mismo A otros streamers Como el Rubius O el Alex El Capo Que están ahí Todo el día Con la vaporeta Y yo lo que imagino Por el nivel De uso Que le dan Imagino Que tendrán Un punto De disputa Entre tribus No puedes Sino preguntarte Que es tan importante Para que se luche Por ello Eso que es Un cocodrilo Disfrazado De Pikachu Bueno A lo que iba Yo imagino Que esos streamers Tendrán la vaporeta Llena de nicotina Hasta arriba Porque le dan Una caladita Y ya lo dejan Ahí media hora Así que no sé Igual lo de la nicotina También es mala idea Porque Pongamos que Que tu lo llenas Hasta arriba De nicotina Luego le das Una caladita Y te destruyes No Bueno Yo voy a dar Aquí a todo el mundo Taz 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 Vale Hay karate Taz Ahí No sé Gente Oso Purky Oso Punky O Punky No veo Son nivel 20 Igual me estoy flipando Al venir aquí A ver como me curo Ahí lo llevas Bueno Bueno por suerte Tenemos la El DLC De la Del mosquito Este Bueno DLC Me refiero A que ahora El pepito Grillo Este Dispara Y hace cosas Es más útil También me interesaría Buscar Esos osos Que vimos En el episodio Anterior Que nos dieron Esa mejora Para el pepito Grillo Ya que imagino Que darán más mejoras Para esa cosa Y esto Yo creo que tiene vida Para aburrir Bueno Este lo vamos a intentar Matar así A distancia Que por cierto Arma a distancia Antes pegaba mucho Pero ya no Pega una mierda Media vida Cero de vida Derrotado What the fuck Igual no nos conviene Esta pelea Ha sido un poco Aventura Loca Y aparecemos aquí Bueno Vamos a ir directamente Al punto Que tenemos que ir Que por cierto Según la historia Deberíamos ir A alguna zona A alguna zona En la que tengamos Que usar El El aparato Ese de agua Y nos estamos Yendo Bueno aquí Al ser inmortal No pasa nada No Igual se parten Un poco las patas La cabra Pero Está todo controladísimo Un punto de disputa Entre tribus No puedes sino Preguntarte Que es tan importante Para que se luche Por ello Yo paso de sus disputas Yo paso de sus disputas Me quiero concentrar En Ay madre Los gases En Punto de teletransporte Punto de control Punto de guardado Llamarlo como queráis Pero esa es Pero esa es mi prioridad Al menos por ahora Oh Shatarra Mira Shatarra electrónica Para ti Exacto Y como hemos podido Comprobar Hemos intentado Llamar al asno Y ha venido esto Así que Por ahora Solo tenemos Este Esta cabra Pero bueno Ni tan mal No No corre Y más que rabo Parece que le han metido Algo por el orto Pero bueno Nevermind 700 metros Vamos para allá Yo imagino que será Bordeando esto Por cierto No hay Punto de control En serio Allá hay como una caseta Un tal Pero punto de control Nah Punto donde echar un pipi Guarda la partida Nah Madre mía Parece que se avanza Y no se avanza Ya estamos Con las peleitas Ahora yo creo Que tenemos Más armadura Que punto de vida La verdad A ver Cabras altas O que haces Que suena Tienen aquí Toda la fiesta Montada O que What El pelajero Trim Anda cerca Agárrate fuerte Ah Vale 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 Ahí tenemos Otro oso De esos Que decía yo Espejismo A ver si Con suerte Este nos da Un recuerdo Y podemos Aumentar Las habilidades Del Del automata Pepito grillo Yo lo voy a llamar Pepito grillo Que es eso De automata Te esperas Te esperas Toma Perro Madre mía No seré yo Don Combo Lo que pasa Es que Te estás metiendo Con el equivocado Me llaman BioRaten Los recuerdos Y los sentimientos Que los acompañan A nuestro cerebro Le gusta hacer jugarretas Así que Costará evitarlas Uf Sin embargo No hay duda De que lo que recuerdes Hace diferente Tu futuro A ver si es verdad Y me dan una espada Mejor que esta Basura Que ya empieza A quedarse corta A ver Desbloquea El inyector De salud Desbloquea La mejora Desbloquea El planeador Activa la función De estímulo Del automata Más o menos La potencia Vale Vamos a usar esto Menos mal Que recordaste Cómo activar El inyector De salud Del automata Resultará útil Si Mejor que nada Va a ser En fin Let's go Me da un poco De cringe La musiquita No os voy a engañar Pero bueno Ya tenemos un punto Donde echar un buen pipi Veamos Y por cierto Habría que hacer Las misiones Que nos propongan Las Los mens Estos De De las ropas Tipo Tráeme tela De no sé qué O tráeme hilo De no sé cuánto Porque estos son Los que luego Nos hacen Las ropas especiales ¿Qué te parece El mundo Crook? Está rotísimo No se puede arreglar Oh Un viaje Movidito Y hasta aquí Sí, sí Yo salvo a todos Yo salvo a todos Si no Un poquito Pablo Escobar Se pregunta Si has pensado Alguna vez ¿Cuál es tu lugar En el mundo Lleves el pelaje Corto o largo Lo importante Es que tu aspecto Refleje tus entrañas ¿No? Y parece Unica Exacto Te hace sentirte Como quien eres De verdad Cosa que ni yo sé Soy una rata Estiloide Estilizada Y bella Y con un papel Blablabla Que si querés Un peluquero guay Dice que todos Parecen ocupados Con el Se presenta Como trim Y dice que Se encargará De ti Y de esa Monstruosidad Capilar Te pide Que le preguntes A sus clientes Felices Sus clientes Tiene clientes Aquí en medio De la nada Unas tijeras A cambio Un corte de pelo No es maltrato Vale Ahora este man Nos dará una misión Como es obvio Y ahora la misión Que teníamos antes Activada Se ha ido A LV Oh una cabra Una cabra Pollo Pato Que es esto Oh Que cosa más rara De bicho A ver Vamos a ir A la luz A ver A ver Mira para la cámara Cruz A ver Ahí está Que bicho Más raro Ya sabéis Que yo el tema De los bichos Los pongo de miniatura Y ahora Casi te pasas La aldea Ah Claro La aldea De Fliberflint Esto que eso Es un equivalente A cabra No Si Boca Acebe Vale A ver Que me encuentro Aquí Cuál es el cometido De esta visita Bueno Un poquito De chatarra No Estos electrónicos Para ti Vale Hay comerciantes Y cosas A ver De que En verdad Podríamos pasar De toda Esta aldea Pero siempre Interesa A ver Que me vendes Club ¿Veis? Hay cosas Que ya empiezan A hacer Bastante daño Y seguramente Tengamos Un montón De cosas A ver Ropa No sé Que tal Vamos a ver Que tenemos De aquí ¿Veis? Tenemos aquí Bastantes cosas Que hacen Bastante daño Por ejemplo Esto hace daño Elemental ¿No? Pero como no sabemos Cómo Se combinan Para hacer armas Y todo Por no haber Prestado Atención A los tutoriales Pero bueno Ya lo prestaré Atención En otro momento Es que claro Ya sabéis De que va El juego Este ¿No? Tres horas De tutorial Hasta que digas No quiero más Tutoriales Y pasa ya De leer todo Dices Me da igual Quiero jugar Que de eso Va un videojuego De jugar Ostras Bueno Ya sabemos Que en este juego No hay daño De caída Pues ALV ¿No? Los monsters Duermen aquí Y son tan Desastrosos Como te imaginas Vale Pero yo lo que quiero Es llegar allí Lo que pasa Es que hay Mucha distancia En mi opinión Bueno Bueno Tampoco pasa nada Cabra Esto no es una excursión Es algo serio A ver Ponte aquí Bueno Pues no puedo llamar A mi propio Submarino Espacial Es lo que hay Yo que sé A ver Salta Vale Con suerte Hemos podido Traspasar El El Riachuelo Pero madre mía Seguimos lejísimos Oh rayos Ah vale Aquí es donde Había una guerra De la cual Sudamos No queremos Inviscuirnos En Asuntos Que no nos Conciernen Y nada Vamos a Comprar las Tijeritas Pero bueno Quieres Quieres Subir Madre mía No me lo puedo Creer No vas a subir Esta mierda De montañita Biorrata De mierda Ah Vale Aquí no hay Un sitio Donde echar pipi No verdad Oh pero si Tenemos chatarra Mira Chatarra Electrónica Para ti Y nada Más Lo que es Un trozo De unas Tijeras Capaz No sé No sé por qué Me da la sensación De que Cuando pone Que quedan Mil metros Se hace más corto Que cuando pone Que quedan Cien metros Y luego en realidad Es mentira Bueno ya que estamos Vamos a romper esto Un poquito de chatarra De no sé qué Toma ya Chatarra taruga Negro como el pelo De mi entrepierna Ah vale Se compra Vale Bueno Tenemos aquí Otro teleporte Veamos Ah encima Se podía venir Mira Vete a tomar Por sac A ver tú man Dime todo lo que sepas Estás ocultando algo No sabría decirte No sé qué Tal Parece que me falta algo El árbol Juju dice que es fantabuloso Juju dice que es fantabuloso Volverte a ver Juju necesita una bobina Ah la bobina de hilo Vale Dice que es fantabuloso Volverte a ver O sea Va a haber Que Buscar La bobina de hilo Que este man Corte la bobina de hilo Con sus tijeras Y luego nos revenda Las tijeras ¿No? Madre mía Que lío De videogame Gente Bueno vamos Por allá ¿Cuánto llevamos De vídeo? Mi intención Era grabar Grabar un par De episodios Ahí Bueno Vamos a darle Cinco minutos más O diez Vale Ahora nos mandan Cuatrocientos metros Es que no se puede Subir a esa montaña No se como leches Subir Y llevamos ya Un par de episodios Con la misma vaina Entonces no quiero No quiero enredar Con lo mismo Aquí había enemigos Ultra jodidos La acuacueva Acuacueva Un lugar para relajarse Bueno Eso será tu opinión Creo Vale Un gorrito De no se que Es un sí Eh La vacuna Del COVID Vale Ahí tenemos Un Una hoja La pillamos Tampoco pasa nada Y más problemas Nivel 20 Gente Pim pam Pim pam Este arma Ya hay que cambiar La gente Si es que Si me preparase Los episodios A lo A lo Vegetta 7 7 7 7 7 7 7 Pues igual Tendríamos ya Armas ultra Más restos Electrónicos Ultra mejoradas No Pero como no es el caso Vamos aquí a la aventura Porque tampoco Quiero spoiler Ni quiero nada Ya hemos spoileado Bastante Con lo del murciélago Pero es que Claro Para el que lo coja Primero Cuantas misiones Hay en un juego De mundo abierto Muchísimas Por ejemplo Esa cueva No sabía Ni que existía Viva la ratamanta Vale por aquí se entraba La Igual La clave es Entrar a la A la cueva Esa del agua Y acceder por debajo Y entras por el interior No Capaz Capaz Si Por donde se entraba Esa A esa vaina Por aquí No No se gente Pero lo que está claro Es que bordeando Esa montaña Nos comemos Una mierda Encima estoy volviendo Sabiendo que no hay forma Humana De De poder entrar Toma Perro Exacto Fijaros las skills Que tengo ya Golpes de mitad Unos criticardos Que por cierto Los criticardos Convendría Subirlos más Todavía Nos estamos Enfocando mucho En Ah vale Por aquí se puede escalar Nos estamos Concentrando mucho En En daño Físico Y crítico Y al final Pues un boss Claro Un aibarisco Eso es lo que estamos Buscando todos En un momento De nuestra vida Hay que buscar Un aibarisco De estos El aibarisco El rey de la baraja Ah no Eso no tiene nada Que ver Bueno pues ya Aprendemos Aquí a escalar Un poquito Aquí de skills Y Yo queja ninguna Eh Como ha subido Aquí Bueno Nevermind Esto ya empieza A ser otra cosa El equilibrio Es la clave Claro Es la clave Del equilibrio Para no caerse Vale Bueno bueno Estamos avanzando Bueno 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 Que claro Si no ves Los meados En las paredes Pues no hay chance ¿No? Vale Aquí es donde Se eleva Como una cometa Claro Es la cometa Agárrala Antes de que se vaya Volando No Me cago en mi Me cago en mi Vida La típica ¿No? Que ya he llegado Al sitio Donde quieres No Te caes Estoy un poco Decepcionado Todavía Con el tema Del casco Vale Porque nos hemos puesto Ahí un casco Ultra HD Quality Moradito Y gigante Y por lo que sea No aparece Vale Yo quiero la cometa A ver Cometa Ahí lo llevas Recoge cuerda A Juju Le encantará Que hayas conseguido La bobina Aunque sea Una poco convencional Vale Y con esto No me puedo mover No, ¿verdad? ¿Dónde está el Juju? Jujalaj ¿Dónde estás? El Jujasabe Vale Vale Nos teletransportamos Aprovechamos Para coger La vaporeta Esta Y hacemos Y me sirve Increíble Es que me parece Increíble Aparte Que dura Muchísimo Juju Está más que Entusiasmado Con el hecho De que Podrá acabar La fibra Es Jujulaj Cree que La moda Puede cambiar Te ha preparado Algo Mientras No estabas ¿Quieres Que se adecue A tu estado De ánimo O quieres Algo Que sea Un crack Así Quiere Que te sientas Cuando lo A Juju Le parece Increíble Que hayas Encontrado Un arca Y la estés Arreglando Para un despegue Ah Este se quiere Acoplar ¿No? Supone Que Aunque El mundo Le alegra Que el arca No 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 te quiero Salvar Es que no Quiero Todo el mundo Se ha enterado De que tengo Un arca Y que voy a Salvar El mundo Está comprometido A ayudarte A sacar Lo mejor Ten cuidado Y todo el mundo Se entera De que tengo Un arca Y todo el mundo Se quiere acoplar Pero Siempre se enteran Justo después De hacer Las misiones Bueno Objeto de misión Las tijeras Y encima Hay que comprárselas Bueno Ni tan mal Vale Tú A ver si me vendes Esto Esto no me lo vendes Oh Me lo ha agenciado Al nivel de gratis Eh Eh Pantalones de osito Definitivo La mayor rareza Del universo Me lo quedo Pues nada Crack Me llevo Tus tijeras Me llevo Tu trajecito Y me llevo Todo Así que Me piro Yo voy a dejar El episodio Por aquí Que yo creo Que llevamos Cuanto llevamos Lo pone aquí Lo pone aquí 40 minutos De De vídeo Y Pues nada Ahora le daré otro Yo creo Para no perder Mucho el hilo Y lo dicho Gente No fuméis Y si tenéis Algún Familiar Que esté adicto Al tabaco Pero en plan Muchísimo Que cada semana Cualquier sol Es mejor Que fumen Que se yo 20 paquetes Pues Ayudarle Y yo creo Que Este tipo De De Artilugios De Vaporetas Y de tal Que le puedas Echar Nicotina Aparte Pues ayudan Vale Sobre todo Económicamente Porque al final Un vicio De ese calibre Bueno También los videojuegos Pero los videojuegos Pues te compras Un videojuego Al mes O dos Como mucho Y vas que chuntas O si no Siempre tenemos La segunda mano Que lo puedes revender Pero el tipo De adicciones Que estamos hablando Pues no No se puede hacer Mucho En contra Y pues Por ahora Llevo unos cuantos días Con esto Y me está ayudando Así que espero Que cuando tenga Nicotina Esto Pues me ayude Y más Y pues se pueda ahorrar Porque Al fin y al cabo No solo Es por tema De salud Sino que también Por tema Económico Obviamente Así que La Biorrata Se despide aquí Un saludo a todos Crack Y nos veremos En próximos episodios De Biorratant